Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hay urgencia en Scudry Ferrari porque hay un adelanto importante en el pack de mejoras que tendrán sus dos pilotos oficiales tanto el monigasco Charles Leclerc como el español Carlos Sainz y bueno, como sabemos el equipo italiano capitaneado por Frédéric Basiur tuvo el peor inicio de temporada que se recuerda en esta actual temporada 1023 cuando se esperaba un paso adelante respecto al año anterior, o sea la temporada 1022 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, con apenas 26 puntos es lo que tiene precisamente Scudry Ferrari las primeras tres competencias de la actual temporada donde destacan dos abandonos y otros fuera de los puntos con una cuarta posición como mejor lugar y bueno, un bagaje extremadamente pobre para un equipo que confiaba en la lucha por el campeonato luego de una temporada 2022 prometedora en la que no lograron mantener el ritmo evolución de Red Bull Racing y bueno, como sabemos su vehículo SF-23 se mostró como un monoplaza, algo complicado de poner a punto y no fue hasta el reciente Gran Premio de Australia, la tercera competencia de la actual temporada cuando los del equipo misilado Maranello mostraron algo de mejoría como un camino a seguir que ni en la escasa pretemporada ni en las competencias de Bahrein y Árabe Saudí encontraron y bueno, con un inicio de temporada bastante desolador, Scudry y Ferrari le crecieron la urgencia y bueno, urge un gran resultado, sobre todo unas mejoras en el coche y bueno, no resulta extraño, por tanto que tal y como confirmó Frederick Basiur el gran pack de actualizaciones inicialmente diseñado para el Gran Premio España la octava competencia del actual año 2023 que está fechado para el fin de semana del 4 de junio será el Gran Premio Mila Romaña bueno, será adelantado el Gran Premio Mila Romaña que la sexta competencia de la actual temporada 2023 para el próximo día 21 de mayo y bueno, dicho rápido y mal dicho rápido y mal dame lo que tenga y lo podemos ya que al final se trata de un adelanto de dos semanas un tiempo considerable al momento de mencionar al momento de mencionar este tipo de mejoras que con el límite presupuestario quedaron más acotadas que nunca y bueno y es que aunque en el equipo misilado Maranelo fue y aunque el equipo misilado Maranelo fue algo más sólido en el reciente Gran Premio Australia gracias a la puesta a punto como sabemos el SF23 flanqueó en la clasificación un área en que en los recientes años fue especialmente positivo y aunque en competencia tuvieron más consistencia con un resultado arruinado por una sanción tardía y bueno como sabemos en el equipo con cuartel general domicilado Maranelo las caras son de preocupación luego de un paso atrás que llega luego de cambios bastante importantes como la sustitución de Matías Binotto por el mismísimo vacío al término del año anterior y sobre todo con Red Bull Racing que se escapó del resto un equipo Mercedes-Benz bastante competitivo como el final de la temporada anterior y un rival bastante inesperado como es el Aston Martin del también español Fernando Alonso y aunque el mismísimo Basiur afirma que no están para ser ni quinto ni séptimo la realidad es que no parecen estar para aspirar a mucho más y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno y bueno